Hugo, vos sabés que cuando uno empieza a repasar tu historia, yo me preguntaba, ¿fue difícil, es difícil ser Hugo Porta en un país como Argentina, que tanto referencia tiene de esos ídolos deportivos, que son grandes referentes? Bueno, uno en este viaje que es la vida va pasando por distintas etapas, entonces no hay duda que entiende que ha trascendido un poco al deporte que practicó y que mucha gente lo toma uno como referencia, yo creo que eso es fruto de haber mantenido una conducta, de haber sido totalmente honesto y totalmente auténtico con lo que uno piensa y de haber defendido valores que la gente aprecia, así que en lo personal es algo que me halaga un montón y que a la vez uno asuma esa responsabilidad con placer, así que me siento bien, soy una persona normal. Está muy bien, está muy bien. Hugo, vos sabés que también escuché por ahí y leí que uno empieza a repasar tus números, tu historia, y uno se imaginaría un montón de anécdotas, logros que has conseguido, sin embargo hay uno que me llamó la atención, mencionaste que los títulos conseguidos con Banco como jugador y haber estado presente en el 2007 en el triunfo de los Pumas con Francia, te marcaron para siempre. Sí, fueron emociones muy fuertes que viví desde el rugby, uno como jugador, el otro como espectador, ¿no? La verdad que el haber logrado el título con mi club fue algo muy importante, algo que fue fruto de un proceso, fue fruto de una cultura, del esfuerzo de un montón de gente, así que bueno, ha sido increíble el poder ser campeón con mi club, ¿no? Y el otro es el partido inaugural de la Copa del Mundo del 2007, donde estaba con mi hijo en la tribuna, mirando el partido, la verdad que fue una emoción muy grande porque primero los Pumas jugaron como juegan siempre los Pumas, y después bueno, ganamos el partido inaugural y lo compartí ahí con pocos amigos que tenía cerca, pero sí, fue algo que lo llevo adentro y que me ha marcado sin duda. ¿Y con los Pumas? ¿En dónde quedan los Pumas? ¿Dónde lo ubicaría ahí a tu rica historia y linda historia con los Pumas? No, los Pumas es la... Yo siempre digo que los Pumas son la representación de todos, son la representación de la Argentina, son la representación de las uniones provinciales, son la representación de los clubes, de tal manera que cuando nos ponemos la camiseta de los Pumas, que no es nuestra, sino que la camiseta de los Pumas es de todos los argentinos, los argentinos nos la prestan para que nosotros en 80 minutos hagamos lo que harían ellos con la camiseta, y creo que la identificación de la gente con el equipo de los Pumas se da porque los Pumas representan lo que los argentinos quieren de otro argentino, ¿no? Así que el haber llegado a jugar en el seleccionado es un halago muy grande, es una satisfacción muy grande, y a mí en lo personal me ha dado la posibilidad de viajar, de conocer otras culturas, la verdad que gracias al rugby uno ha vivido cosas increíbles. Claro. Bien, Hugo, ¿y cómo fue tu actuar? ¿A qué te dedicaste siendo miembro de la IRB, la actual World Rugby? ¿Qué rol cumpliste en IRB? Eran momentos difíciles porque el país estaba buscando competencias, entonces mi rol dentro de la IRB era representar a la Unión Argentina de Rugby, representar a los clubes y representar la cultura del rugby en la Argentina, y ese fue el rol que traté de cumplir. ¿Y fue difícil? ¿Te costó un poco? No, me costó al principio, después las cosas eran más o menos fáciles del lado nuestro porque yo sabía lo que querían los dirigentes argentinos y lo que querían los clubes, entonces representaba eso, que a veces no coincidían con las cosas que quería la UR Rugby, ¿no? Claro. Sobre todo porque en 2008 vos manifestaste, me acuerdo en aquella oportunidad, que el rugby argentino como que debía dar una vuelta a rosca y definirse profesional, amateur, porque si no se moría, y no gustó mucho las formas en las que por ahí, o no se interpretó bien a lo que vos apuntabas, ¿no? No, yo siempre defendí el rugby de voluntarios, lo que siempre dije es que la Argentina tenía que buscar una competencia para insertarse internacionalmente, de hecho creo que la UR Rugby ahora está tratando de unificar los calendarios, que es algo que, bueno, que harán los dirigentes, yo la verdad que no estoy, yo en este momento me dedico a mi club, pero sí puede ser que haya dicho que la Argentina tenía que haber la posibilidad de insertarse en alguna competencia. ¿Y no gustó mucho? ¿Y te desvincularon? ¿O la UR pidió que te desvincularon de IRB? ¿Algo de eso pasó? Sí, fue una cuestión política, de la que prefiero no hablar, porque hubo gente que se portó para mí mal, pero bueno, cada cual representa los valores que tiene que representar, y cada cual hace lo que tiene que hacer dentro del rugby. Indiscutiblemente había mucha gente que no compartía mi manera de pensar, y bueno, y esos decidieron que yo no tenía que estar más en la Unión Argentina de Rugby, no tenía que ser más el representante del rugby argentino a nivel internacional. ¿Y te dolió la forma como se dio todo? ¿Te dolió, te preguntaba? Sí, dolerme, lo que me sirvió es para tener todavía más convicción de que lo que uno piensa es lo que piensa la mayoría de la gente del rugby. Yo en el rugby de voluntario, sigo creyendo en el rugby de los clubes, y creo que esa es la cultura argentina y es lo que debe defender la gente del rugby. Vos sabés que, hablando antes de las elecciones de World Rugby con Agustín Pichot, de la misma manera que lo estoy haciendo con vos, en un momento le pregunté, digo, en el caso que llegase a ser presidente, ¿te gustaría sumarlo a Hugo Porta por lo que significa él? Quizás por ahí en esta arista del rugby máster a nivel mundial. Y me dijo, por supuesto, yo a Hugo lo tengo en cuenta. ¿Pudiste conversar alguna vez? ¿Qué mirada te quedó de esta última elección de World Rugby? Ninguna, porque yo no participo en la política internacional del rugby. Así que no puedo emitir opinión con respecto a esto. Y yo sé quién soy dentro del rugby, y sé a quién represento. Sí, sí, un rugby para la mayoría. Yo creo que hay un rugby de élite, que es un rugby para 100 personas, no sé si más. Y hay un rugby que es el rugby que jugamos todos, donde todos tienen lugar, donde el rugby es la excusa para formar buenas personas. Y eso es lo que yo represento y lo que defiendo. ¿Y cómo has tomado esta semana estos comentarios de si Jaguárez deja de formar parte de Super Rugby? ¿Cuánto le puede dar a afectar a la Unión Argentina? ¿Qué lectura haces si es que te ha interesado por el tema? No, no hago ninguna lectura. Lo que hago, lo que me pregunto es ¿qué proyecto era este para el rugby argentino? Yo creo que el rugby argentino, el proyecto del rugby argentino son los clubes. Pero bueno, será cuestión de quienes están al frente de la Unión Argentina de Rugby y quienes manejan esa franquicia, porque los Jaguares es una franquicia profesional. No son los Pumas, son los Jaguares, que se han quedado sin competencia internacional. Claro, y ahora para colmo, con esta salvedad de que los jugadores pueden irse al exterior si quisieran, o si le aparece una propuesta por la cuestión económica, raro, ¿no? No sé si Agustín hubiera sido elegido presidente, si esto quizá hubiera pasado, ¿no? No sé, pero el virus llegó al rugby, no hay duda, porque hasta hace poco no queríamos que se fueran los mejores jugadores y ahora queremos que se vayan a Europa. Claro, claro, claro. Qué raro hubo todo, ¿no? Sí, complicado. Complicado, complicado. Y el rugby argentino, quizás puede ser, la UAR está constantemente diciendo esto de reestructurarse, ¿será un momento bueno para volver a mirar el rugby argentino para adentro? Bueno, uno siempre lo miró para adentro, el rugby argentino, ¿no? Siempre creyó en los clubes, siempre creyó en que ese campeonato argentino donde nació la camiseta naranja de los tucumanos y el orgullo de los tucumanos por haber sido campeones argentinos mucho tiempo era algo que lo hacía diferente a nuestro rugby. Y creo que eso es lo que hay que respetar, ¿no? Hay que respetar la cultura y hay que respetar lo que uno es. Entonces, tal vez haya que volver a tener un campeonato argentino, tal vez haya que volver a tener un buen campeonato argentino, tal vez haya que volver a tener un buen campeonato de clubes, pero eso lo tienen que decidir los dirigentes. Así que yo creo en la transparencia del rugby, así que seguramente los dirigentes sabrán tomar las mejores decisiones. Hugo, ¿y qué sabor te dejó la última Copa del Mundo? Bueno, uno cuando juega a los Pumas siempre quiere que los Pumas ganen y que jueguen lo mejor posible. Indiscutiblemente la Copa del Mundo demostró que jugar en una franquicia profesional, un torneo que es más un espectáculo, es diferente a jugar la Copa del Mundo, donde juegan representando al país, donde se juega con los colores de la bandera. Pero bueno, los jugadores sabrán, y el entrenador sabrá qué es lo que pasó, ¿no? Lo único bueno es que siempre que han jugado se han brindado al 100%, y eso es lo importante, ¿no? Cuando uno se pone en la camiseta argentina no se puede errar un tacle, pero el tema de lo único que uno se brinda dentro de la cancha, eso está asegurado. Así que creo que eso es lo que uno miró. Después, el tema de los resultados, los jugadores sabrán más que yo. Yo no estoy tan cerca del equipo como para dar una opinión de eso. Bueno, Hugo, te hago tres preguntas cortitas y al pie. ¿Me dirías tres aperturas de todos los tiempos? Sí, cómo no. Phil Bennett, Markella y Dan Carter. Dan Carter. ¿Hugo Porta? Bueno, yo no me puedo poner al nivel de esos que nombré. Ah, está muy bien, está muy bien. ¿Y qué camiseta seguramente tendrás guardada con mucho cariño, Hugo? Tengo algunas camisetas. Tengo la camiseta del partido en Gales, donde perdimos por un punto y que era de Phil Bennett. Tengo algunas camisetas de los Springboks, tengo de Nazbota. Tengo camisetas de los All Blacks. Y después tengo camisetas mías, ¿no? Que también me he guardado. O sea, tengo la camiseta de mi club campeón. Tengo la camiseta con la que le gané o que le ganamos a Francia. Tengo la camiseta del Sudamérica, pero no la que le ganamos a los Springboks, porque la camiseta del Sudamérica que le ganamos a los Springboks, se la dejé a un amigo mío en Sudáfrica. Mirá, Ardia, qué lindo. No tengo muchas camisetas, porque muchas las he dado, pero algunas tengo. Y la última, para cerrar y agradecerte de tu tiempo, ¿qué es el rugby para vos? ¿Qué te dejó el rugby? El rugby para mí es un juego para divertirse, es un juego de iniciativa, es un juego formativo e inclusivo, que permite la amistad no solo con los que compartimos el equipo, sino con los que vienen a jugar en contra nuestra, y ha sido, digamos, la energía que me ha llevado a poder realizarme como persona y a entender que el éxito no se logra de hoy para mañana, sino que es algo que se trabaja con el tiempo. Y después otra cosa que me ha enseñado el rugby es la importancia de los perdedores. Entender que nuestro juego, si fuésemos todos cracks, sería muy aburrido el juego. Bueno, si todos fuésemos pateadores de drop y de conversiones, sería muy aburrido y sería imposible. Por eso uno tiene que ser un agradecido primero al club, que le dio la oportunidad de jugar y ser, y después a los compañeros que han jugado con uno. Porque si yo no corría el martes siguiente de perder un partido con el Gordo Marrón, con Carlitos Cordeiro, con esos tipos que nunca salieron en el diario, no hubiese podido jugar al rugby. Así que eso es lo que me enseñó, que es un juego de conjunto y que, bueno, uno trabaja para el bien común. No, no.